Leyendo el libro sagrado Llegar muy aparecido, hay en mi querida Tacla Cerca al Señor del López, mi hermoso Valle de Cinto Histórico Vallecito, cofre de historias perdidas Arrieros aquí venían, para llevar tus matales Fueron gobiernos de uno que te quitaron tus aguas Hirviendo a quien no te ve, dejándote en el olvido Fueron gobiernos de uno que te quitaron tus aguas Hirviendo a quien no te ve, dejándote en el olvido Hirviendo a quien no te ve, dejándote en el olvido Felicitamos de piedad a un puñado de valientes Hirviendo a quien no te ve, dejándote en el olvido Con años de sacrificio, con reluces florecientes Brindando frutos valiosos, productos de temporada Con años de sacrificio, con reluces florecientes Gritando frutos valiosos, productos de temporada De vestigios silencio, de aquella niña casona Reliquias que se ha hablado, contará mucho suceso Historia de un gran pasado, de antiguas generaciones Con su patrón o divino, que fue el niño patrocino Historia de un gran pasado, de antiguas generaciones Con su patrón o divino, que fue el niño patrocino Con su patrón o divino, que fue el niño patrocino